Música Mi béisbol llegó a la edad de 7, 8 años, desde muy niño. Lo más llamativo, que cuando yo me inicié en el deporte, el primero fue el bolseo, porque mis padres querían que yo fuera el bolseador, en este caso mi papá no. Y mi mamá muy asustada, me dijo que no, 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 el niño no. Y entonces mi papá se fue inclinando por el béisbol aquí en Cuba, es el pasatiempo nacional, y él vio que podía dar ahí, y así empecé a la edad de 7, 8 años, en el Alfredo Sosa, ahí en el cerro. Creo que la primera persona que me llegó al estadio fue mi mamá. Cuando yo vi esa cantidad de niños, para mí fue algo muy lindo, relacionarme con esa cantidad de niños. Yo era un niño muy introvertido, no era de mucho hablarle y eso, y estar en ese medio así, me sentí muy bien. Música Tengo que hablar de ese gran pinche que fue José Movesto Dalcourt, que fue mi tío. En gloria a este, un gran pinche lanzador de los equipos Cuba y el equipo de La Habana, tanto que dio por nuestra capital, por Cuba. Y creo que verme así y reflejado en él, la vivo mucho en mis inicios. Música Considero que soy un producto de la pirámide, ¿no? Como te dije, inicié a la edad de 7, 8 años y fui transitando por todas las categorías, inclusive teniendo buenos, buenos pero buenos resultados en las categorías infantiles. Eso me llevó a la edad de 13 años, estar en la IE Mártires de Barbado, ¿no? Es una escuela donde están los mejores talentos jóvenes del país. Y para mí estar ahí fue un logro, ¿no? Porque ahí fue donde yo comprendí de que el bíjol si era lo que más me apasionaba, ¿no? Estar ahí dentro de esa IE aprendí muchas cosas, muchos elementos técnicos y didácticos. Inclusive están los mejores entrenadores de la base, ¿no? Y ahí pude aprender muchísimo. Posteriormente pasé a la ESPA, transitando las categorías juveniles, igual con un desempeño muy estable. Y sí, como que no, soy un producto de la pirámide. En mi referencia cuando era niño y en las categorías infantiles, ¿no? Empecé a ver el televisor y tuve las dichas de siempre seguir a los industriales, ¿no? Y industriales tenía buenos bateadores surdos. Como el caso de Kendry, el caso de Yasser Gómez, Mayeta, UGE, Javier Méndez. Era una constelación de surdos que yo quería hacer como todo UGE cuando era niño. Lo admiraba en su manera de jugar, cómo se entregaban por el equipo. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Batazo por la banda izquierda, va atrás, va atrás Provenza. Allá va eso, contra la pizarra. Vuelta completa de Giovanni Peñalbert. Le devuelve la ventaja de dos. A los cazadores abriendo aquí el séptimo larguísimo batazo por la banda derecha. Ha comenzado muy bien la campaña Peñalbert. Mi entrada a la serie nacional creo que fue muy sacrificada, fue con mucho trabajo. Yo hago serie nacional en la provincia de Artemisa. Luego de tres años acá en la capital, cuando terminé el juvenil, acá en la capital hacía preselecciones pero no era escogido. Creo que mi primer año fue en el equipo de los metros, preselecciones de los metros, donde creo que considero que tuve un desempeño bueno para salir en el equipo. Y en ese año el entrenador que era Luis Suárez me dejó fuera. Me dio la explicación de que no podía estar en el equipo porque en esa posición en la que yo jugaba, en aquel entonces que era primera base, tenía peloteros establecidos. Y no podía estar ahí en el equipo. Posteriormente al otro año eliminan a los metros y tengo que incorporarme a la preselección de los industriales. Le dan el mando a Lázaro Vargas, al cual tengo un respeto enorme por él y por su familia. Creo que me ayudaron mucho en mis inicios, en consejos, etc. Y Vargas como que no pensaba como yo. Él en las categorías inferiores siempre me vio lanzando y me vio con condiciones. Y una vez que le dan el mandato del equipo azul, él me vio con condiciones para yo estar en el equipo, pero en su cabeza pensaba que yo podía dar un buen lanzador. Imagínate, para mí eso me chocó mucho porque el deseo mío siempre fue batear. Y entonces no hago equipo ese año, al otro año igual se me janta igual. Él habla conmigo personalmente, me explica que yo tenía condiciones por ser surdo, alto y tiraba duro. Y entonces me dice que en la capital había muchos jugadores, había muchas estrellas y que yo no podía ser el equipo como ser el bateador. Y que si yo me metiera al bicho por las condiciones que tenía, podía estar en el equipo azul. Y me eliminan ese año igual. Para mí me sentí muy incómodo, fue algo frustrante. Vi que mi sueño de niño, de estar en la serie nacional, inclusive jugar con los industriales se me iba alejando más. Yo me estaba desmotivando mucho. Creo que ahí fue fundamental el apoyo de la familia. Dándome los consejos para yo poder sacrificarme. Inclusive el hermano mío habló conmigo en varias oportunidades y los consejos de él fueron muy importantes. Recuerdo que él me dijo que si uno quería algo en la vida, tiene que imponerse y sacrificarse pese a las dificultades. Y bueno, decidíme para Artemisa. Gracias a David Sánchez. Y me dijo que si yo quería jugar por allá, yo le dije, bueno, sí, perfecto. Sé que el camino es angosto, pero bueno, hay que echar para adelante y sacrificarme. Y así fue, así fue como llegué a Artemisa. Hice un buen torneo provincial allá. Posteriormente, gracias a Dios, se hace un campeonato sub-23. Que digo que eso fue lo que me llevó a estar en el equipo grande, porque tengo el orgullo de decir que fui campeón con el equipo sub-23 de Artemisa en el primer año que se hace en el país. Y tener un rendimiento súper bueno, creo que eso fue lo que me llevó el trampolín, de estar en el equipo Artemisa. Y le ha dado este batazo enorme por el Jardín Derecho, Peñalobel. Y ya ustedes ven, Artemisa hoy tiene dos honrones. Agradecerle siempre a Artemisa. Creo que fueron unos cuatro años muy lindos allá. He sacrificado, pero creo que valió la pena. Y detrás de todo el resultado este hay una serie de personas que tengo que agradecerle mucho. Desde que empecé en las provinciales, allá en San Cristóbal, me acuerdo a la edad de 20 años, tengo que agradecerle a Armando Garbe y a su familia, a David Sánchez, por ayudarme mucho. Y como que no tengo que darle gracias a ese hombre que en gloria esté a Dani Valdespino. Fue una persona que me ayudó mucho. Que en el periodo de los años que fui transitando en Artemisa, hicimos una relación muy íntima, muy linda. Un hombre que siempre estaba afable de hablar con el atleta. Alguien con el que hice una relación inmensa. Fue muy lindo ganarme de experiencia con él. Estar rodeado de un cuerpo de dirección que me ayudó mucho. Y siempre, siempre lo voy a tener presente siempre. A él y como a todos, a la fanaticada Artemisa que me ayudó mucho en el trayecto este. Siempre habrá una discusión. Que si era falla o el director, si la jugada o el jugador. La entrada a Industriales fue un poco traumática, diría yo. Y a la vez aún tiene su comedia. Porque ese año en la Serie 58 ya se estaba haciendo oficial por todo el país de que el director de los Industriales iba a ser la Anglada. Él en todas las entrevistas que le hacían, él decía que quería rescatar a esos atletas desde La Habana que habían ido a jugar para otros lugares. En Artemisa se especuló mucho al principio de que yo me iba a ir a la capital, que Anglada me iba a llamar. Yo sinceramente no me hice muchas ilusiones. Yo me sentía bien en Artemisa. Y yo dije, bueno, si me llamas ya veré qué hago. Pero se remoreaba y se comentaba. Y un buen día estoy en la casa y me suena el celular. Y era un número desconocido, el cual yo no tenía. Y cojo el teléfono y me salió un hombre y me dice, ¿Es Peñas Bellos? Yo le dije, sí. Mira, por acá te habla Anglada. Yo estoy deseoso de que tú este año vengas a jugar conmigo. Para mí yo le cogí como una broma, ¿no? Pensé que era alguien que me estaba haciendo una broma. Y cuelgo el teléfono. Y me llaman al minuto otra vez el mismo número. Y me dice, ¿Es Peñas Bellos? Por acá te habla Anglada. Necesito hablar con usted. Ahí fue donde voy cayendo. Y digo, contra, creo que esta es la voya que es Anglada. Esto no es. Y entonces hablamos personalmente. Y ahí me dice todos los intereses que él tiene conmigo, ¿no? Yo me sentí muy contento. No te voy a negar que me sentí muy contento. Porque para mí que me llame alguien de la altura de Vicente de Anglada, uno de los mejores managers que he dado la serie nacional. Una excelente persona. Para mí fue un orgullo, ¿no? Que él se fijara en mi talento. Lo que no había hecho otros managers anteriores que habían estado en la capital. Pero a la vez tenía esa cosita así con Artemisa, ¿no? Y para mí fue muy doloroso, ¿no? Tener que hablar con ellos, explicarles. Sobre todo al director, a Dani. Y a hablar con los atletas. Creo que se merecía algún respeto, ¿no? Porque fue una relación linda de cuatro años donde hubo mucho intercambio. Ellos me ayudaron. Yo los ayudé a ellos. Y entonces fue una decisión difícil. Creo que fue en esa semana. Fue un periodo que no dormía casi. No sabía cómo expresarle. Pero bueno, gracias a Dios pude hablar con ellos. Ellos entendieron, ¿no? Yo les había comentado de que era un sueño desde niño. Ya había cumplido un ciclo en Artemisa que estaba muy contento con ellos. Y quería proponerme metas, metas nuevas. Y creo que los industriales me iban a ayudar mucho. Con el 53, yo siempre, desde niño, jugué con el número 5, en honor a mi tío, ¿no? En todas las categorías. Pero cuando iba a Artemisa, ya había un receptor que ya tenía el número 5. Y entonces tenía que cambiar yo el número. Siempre quise que el número que yo obtuviera, ¿no? Tuviera un 5. Para que me identificara con mi tío. Y de una forma u otra tenerlo presente siempre. Me gustó el 53 y bueno, y así fue quedando. El envío, batazo largo por el jardín derecho. Va atrás, va atrás, va atrás, va atrás, va atrás. ¡Llevame pelota linda! ¡Cuadra angular de Giovanni Peñalver! ¡Déjate hindido al campo el equipo de Granma! ¡Eso son mis azules! ¡Cállate por la valla! ¡Cállate! ¡Cállate por el tiempo! ¡La que nunca viste falla! ¡Eso son mis azules! Industriales representa mucho. Yo en los 12 años que llevo, carté rápido que Industriales no es solo un equipo de pelota. Industriales, a mi modo de ver, es una institución. Es una institución que merece todo el respeto del país, y la afición por la historia que tiene, ¿no? Por ser el equipo de Insigne de Cuba. Creo que jugar con Industriales te exige al atleta a superarte cada día. Te exige a tener un compromiso con el público, con las personas en la calle. Porque no es menos cierto de que, sí, nosotros somos peloteros, pero jugamos durante 3 o 4 horas. Las otras horas estamos en la calle. Y siempre es muy lindo que te paren personas en la calle y te digan que tu trabajo lo estás haciendo bien. Inclusive hay personas que te puedan criticar sanamente. Eso es bueno, que te puedan dar un consejo en un momento dado, ¿no? Y tenerle ese orgullo de llevar la camiseta de Industriales, la que representa mucho, como ya te digo, por la historia que tiene, por la historia que han hecho mucho, desde Armando Capiró, desde Marquetti, desde Anglada. O sea, una serie de peloteros que dieron mucho por la capital y creo que Industriales es lo máximo. Le tira a Rowling entre tercera y short, cañonazo a la izquierda. Y no se dan por vencidos tampoco. Mi educación tengo que hablar de mis padres. Mis padres fueron muy fundamentales en eso. Desde edad muy temprana me fueron exculcando valores para integrarme a la sociedad siempre con un respeto. Lamentablemente, tengo que decirlo así, hay mucha gente que tisdan a los industrialistas, los generaliza, de ser un poco egocéntrico, de ser personas que se creen cosas, pues llamarlo así, ¿no? No sé por qué, sinceramente, no sé por qué. Inclusive me han puesto en esa lista a veces, pero yo les digo que conozcan a sus peloteros, que lo conozcan desde dentro para que sepan cómo es que son los problemas que pueden tener y no juzgarlo así de esa manera. Le tira batazo largo por el jardín derecho. Se va alejando, se va abriendo. ¡A esa! ¡No olvídenla! La sacó por el right field junto a la varilla, pasó la pelota. Cuarto con ron para Giovanni Peñalber en el campeonato. El beijo, por ser un deporte complicado, necesita mucha atención. Y el deportista, en este caso el pelotero, necesita toda la atención posible. Creo que el pelotero tiene que ir al terreno con la mente fresca, con la mente limpia, sin tener preocupaciones. Puedo ponerte un ejemplo sencillo. Creo que una cosa que se podía cambiar es en cuanto a los trajes. A nosotros nos dan dos trajes para jugar 90 juegos. Creo que no se debe hacer. Creo que hay que tener un poco de mayor cordura en eso porque son 90 juegos. La serie es muy larga, es muy dura. Entonces, terminas un juego y tienes que lavarle el traje de las manos. O sea, si se te rompe el pantalón, tienes que coser el pantalón. O sea, son heredaditos, ¿no? Ejemplo, estos partidos de día matan mucho al pelotero, desgastan mucho. Se sabe que los viajes son incómodos, las giras largas. Y entonces, además, bajo el sol que hay aquí en Cuba, es complicado, es desgastante. Pero sí se puede mejorar. Creo que estamos dando unos pasos de avance que creo que a corto plazo se van a poder ir mejorando cosas. Le tira línea al centerfield. La ola está picando. Dobla por tercera Blanco. Viene a anotar la primera de Industriales. Responde Giovanni Peñalber. Batazo a la bicentral. La va corriendo Eduardo Blanco. Sigue Blanco, sigue Blanco. La pelota la montó allá en los 3.80. Va a dar contra las cercas. Está llegando a segunda. Se detiene ahí Peñalber con larguísimo doblete. Batazo por la parte izquierda. La va corriendo. Sigue hacia la raya la pelota. Pica buena, se abre, se mete en el ángulo. Va para tercera. Dobla, sigue para el plato de Airon Blanco. Viene el tiro. No, no hay tiro. Está anotando. Hay doblete de Peñalber. Su segundo. Línea de cañonazo al jardín derecho. Estar en la preselección en ese periodo fue un momento un poco de incertidumbre. Pasaron muchas cosas por mi cabeza. Debido a que no estuve de inicio en esa preselección. Aún creyendo yo con el resultado que había tenido en la serie nacional. Con el rendimiento que tuve. Y muchos especialistas creían que yo podía estar sin ningún tipo de problema en esa preselección. Al enterarme de que no estaba en esa preselección para mí fue un golpe duro. Porque como te digo, ya me había propuesto muertas. Y el sueño de todo atleta que nace en Cuba por nuestro país ser netamente deportivo. Es algún día representar a su país en cualquier evento internacional. Y yo me veía con posibilidades de estar en esa preselección. Y luchar por estar en el equipo para así poder representar a mi país. De primer de inicio no pudo ser. Fue muy frustrante. Tengo que dar gracias a la fanaticada que me ayudó mucho mediante las redes sociales del pueblo. Que agobó por mí porque yo estuviera en esa preselección. Me incluí en esa preselección. Me sentí un poco incómodo. Estarle incluido de último. Pero como te digo, este es un camino muy sacrificado. Y tienes que mirar adelante siempre. Dios sabe lo que hace. Y me preparé mucho en esa preselección. Porque sabía que ya no tenía que hacerlo muy bien. Tenía que hacer el doble de muy bien para poder estar en el equipo. Para eso me preparé. Y tuve un rendimiento bueno durante toda la preselección. Me hice mucha ilusión que podía estar en el equipo. Lamentablemente no. No sucedió. Creía que podía estar en el equipo. Lo veía así de cerca. Pero no pudo ser. Pero saco una linda experiencia de esa preselección. Porque una, porque estuve con los mejores atletas del país. Gané mucho en experiencia. En elementos técnicos que pude aprender. Y lo otro es que muevo con la cabeza en alto de esa preselección. Porque me di cuenta de que sí podía. De que sí podía estar en el equipo. Y lo que toca es seguir preparándose. Seguir entrenando. Seguir ecocrigiendo elementos. Que sí me hacen falta ir puliendo. Porque no es menos cierto. Tengo algunas cosas que necesito ir mejorando. Y creo que si puedo ir supliendo eso. Puedo estar en el equipo nacional. Y así poder representar a mi país. Me defino primeramente como una persona sencilla. Creo que son los valores que me ha inculcado en mis padres. Muy afable. Muy presto a la hora de hablar con alguien. Y siempre los industriales puedan contar siempre a la hora del terreno de jugar al 100% en todos los partidos. Creo que es la pasión que tengo. De entregarme siempre por el equipo. De dar el máximo de mí en cada atrapada, en cada swing, en cada corren. Así me defino. No es menos cierto que jugar en el latino es lo máximo. Pero jugar en todos los estadios de Cuba. Industriales tiene algo que no tienen todos los equipos a mi modo de ver. Es que donde quiera que juega se va a llenar el estadio. Y jugar con un estadio lleno es lo mejor que hay a mi modo de ver. Eso te exige más. Pero sí me gusta jugar en el Guillermón. Este año tuve la oportunidad de jugar en el Guillermón con un estadio lleno. Una afición que apoya fielmente a su equipo. Pero me encanta jugarle igual en Tuna. Tanto por la exigencia que tiene y por sus jugadores. Creo que los jugadores tienen una generación buena que el director civil le está sacando provecho. Que están muy deseosos de ganar y salen siempre a jugarle al máximo. Y un equipo que encaja con los azules. Y jugar en el media me enciende mucho. Serán siempre bien amados por su pueblo aspirador. Con su carga apasionada de alegría y frustración. En la plaza de Marte. O en el parque central. En el barrio muchacho. O en tu pueblo natal. Mi baseball me ha dado la posibilidad de conocer a grandes atletas. Ahora en la actualidad. En el caso de Amayeta. Tengo la oportunidad. Tuve la oportunidad de jugar con él. Ahora tengo la dicha de que sea mi entrenador. Ahora tenerlo ahí en el dobado es un lujo para cualquier atleta. Alguien que vio tanto por la capital. Que una persona muy sencilla y muy presta. A la hora de darte un consejo. Y siempre quiere saber más. Quiere intercambiar y conocerle a los entrenadores. A los atletas. Tengo la oportunidad de tener buena relación con Freddy Cepeda. Un excelente atleta. Tanto que dado por nuestra selección nacional. Y admiro igual a Larcón. Por su manera de entregarse por los equipos. Alguien que siempre está al 110%. Y esas cosas son las que yo miro. Y me fijo en esos jugadores. Sí, en mi perfil de Facebook. Tengo una frase que me identifica mucho. Insistir y no desistir. Creo que de eso se trata la vida. No es solo el deporte. Hay veces que la vida te pone a prueba. En muchas cosas. Y uno tiene que dar ese paso al frente. Por más angosto que esté el camino. Uno tiene que buscar nada. Es la manera de no dar un paso para atrás. Porque siempre vamos a tener obstáculos en el camino. Y en la vida del deporte pasa muy a menudo. Y tienes que tener la mentalidad fuerte. A la hora de tomar cualquier decisión. Y seguir para adelante. Le tira a línea entre tercera y short. Cañonazo a la izquierda. Ahí a la recoge Peña. Ataca. Se aguanta. Cuando viene el tiro. Primer hit para Peñalber en el juego. En dos y una línea. La pelota pica en zona buena. Se va hacia el ángulo. El hombre dobla por primera. Se va para segunda. Viene el tiro al cortador. Y tú veis. El plebio no es menos cierto de que no tiene nada que ver con la etapa clasificatoria. Los plebios por ser la parte más exigente del campeonato. A la vez es la más estresante. Porque te estás jugando toda la serie. Todo el rendimiento que has tenido. Todo lo que tuvo el equipo. Y la afición te exige más. Este año tuve la dicha de ver a un latino abarrotado. Que es el sueño de todo atleta. Jugar con un estadio lleno. 55.000 gente. Y gente que se quedaron afuera del estadio. Para mí eso fue grandísimo. Lamentablemente no pudimos avanzar en el plebio ese. Pero la afición vio que el equipo se entregó. No nos salieron las cosas. Creo que los braids del juego no nos fueron a favor. Pero la afición vio que hubo un equipo deseoso del título de pasar a la final. Pero este año vamos a por todo. Creo que nos hemos mentalizado. Y estamos listos para darle el título a la capital. Le quitó ese envío. Conexión entre Ray y Center. Bien ubicada. La van buscando. Se desplaza bien. Llegó a la pelota Peñalberra. Joya defensiva. Gran desplazamiento de Jovani Peñalberra. Para llegarle a esa pelota. Decirle a la afición que me siga apoyando. Decirle que me siga exigiendo siempre. Y es bueno. La afición tiene que exigirle al pelotero. Para en este caso dar lo mejor de mí. Cuando uno se siente que está cómodo. Creo que hay relajamiento. Ahí es donde vienen los malos resultados. Y uno siempre tiene que estar proponiendo ese meta. Y creo que la afición es un empuje. Agradecerle por todo el apoyo que nos han dado. No solo a mí. Sino al equipo de los industriales. Que nos sigan apoyando. Que nosotros vamos a darle el máximo. Por lo menos dar un buen espectáculo. Que es lo que se merece principalmente. El resultado puede salir o no. Pero esas son cosas que suceden. Lo que sí puede pasar es que siempre vamos a darle el máximo de nosotros. Y que nada. Que siga el béisbol. Que el béisbol está bueno. Y Cuba lo goza. A Bata Sos se gana en pelota. Ese es mi béisbol. Y Cuba lo goza. A Bata Sos se gana en pelota. Ese es mi béisbol. Y Cuba lo goza. Campeón. Cuba sí. El home run. Ese es mi béisbol. Ese es mi béisbol.